Bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Creo que es una gran decisión el hecho de venir aquí a Legia. Espero poder aportar. Estoy loco por empezar a entrenar con mis compañeros. Vengo del equipo más grande de Polonia y para nosotros es un orgullo y un placer el hecho de estar aquí. Bueno, creo que soy un volante quizá un poco más ofensivo. Puedo mantener la posición también. Me gusta tener la pelota. Tengo buena visión del juego. Buen último pase. Intento ayudar a mis compañeros en lo que sea necesario. Creo que tengo una buena pierna izquierda y espero poderla poner a disposición del equipo lo antes posible. Bueno, estoy listo para afrontar este desafío. Está claro que para mí es un reto bastante bonito, bastante importante. Es el equipo más grande de Polonia, bien lo has dicho. Pero bueno, creo que estoy listo para afrontar esto, para ganar títulos, jugar campeonatos europeos. Es la mayor ilusión que tengo y quiero empezar ya. Vengo de jugar muchos partidos en mis últimas temporadas. Intentaré dar lo mejor de mí en los entrenamientos y partidos para ser siempre parte del once inicial. Bueno, son cosas también que dependen más del míster que de mí. Pero bueno, yo intentaré dar el máximo día a día para agradar al míster, para agradar a los compañeros, para disfrutar, para estar contento y para hacer disfrutar a los fans. Bueno, creo que me harán las cosas mucho más fácil. He tenido la oportunidad de compartir con ellos, de poder estar con ellos. Me han dado la bienvenida. Son muy buenos chicos. También hay más gente que habla español en el equipo. Sin duda algunas me harán las cosas mucho más fácil. El tema de la adaptación, por supuesto, será mucho más sencillo teniendo a ellos de mi lado. Y bueno, espero adaptarme cuanto antes y poder disfrutar con ellos dentro del campo.